Mira, Lili, la verdad es que ahorita estoy enfocada en otros temas, ahorita quiero trabajar, voy a seguir trabajando y nada me va a desviar de mi trabajo que me ocurre. Presidenta, ¿cómo va a estar la seguridad aquí en San Pedro de Cholula ahorita para todos estos eventos? Y otra pregunta, ¿cómo viste el llamado que hizo la mayordoma a que no se vuelva la claguanca una pasarela política? ¿Qué coincido? A ver, yo siempre he sido muy respetuosa de los temas eclesiásticos y ustedes mismos saben que evito participar. Y las veces que voy, voy como una ciudadana más, porque también debo decirlo, soy una mujer creyente, soy una mujer de fe y soy una mujer católica. Entonces, pues es respetable. Respecto a la seguridad, el día de ayer para el evento que vamos a tener con mis vecinos, hubo una mesa de trabajo donde ya se sentaron los dos secretarios de seguridad ciudadana, a donde van a haber temas ahí de esto, temas también de inteligencia, independientemente, como siempre lo he dicho, de que hay una servidora, ha pedido apoyo al gobierno del estado, nos va a apoyar el gobierno del estado y viene también la guardia turística. Entonces, por ese lado, San Pedro de Cholula está completamente evitado. Gracias, presidente.